Dice el doctor, vengo a verlo porque yo tengo un seno más largo que el otro y yo quisiera que usted me los emparejara. Dice el cirujano, pase para acá, quítese la blusa y lo sostene. La mujer se quitó la blusa y todo lo sostene. Y cuando el cirujano vio aquello, le dijo, esto es increíble. Yo llevo 20 años haciendo cirugía de los senos, nunca había visto una cosa como esta. ¿Qué diferencia tan grande entre un seno y el otro? Porque ella tenía una teta normal y la otra era larguísima. Dice, pero señora, ¿y esto usted ha sido así toda la vida? Dice, no, doctor, lo voy a hacer así toda la vida. Soy así desde que me casé. Dice, no, explíqueme, dice. Cuando yo me casé, el marido mío siempre ha querido dormir con un seno mío en la mano. Dice, bueno, pero eso no es causa suficiente para que ese seno esté tan largo. Dice, no, es que nosotros mismos en cama se pará. Dice, no, 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 no. Eso no... Gracias.